¿Por qué se juntaron? ¿Por qué hacen esto? Y veo que son todos más o menos de la misma facultad, ¿no? Sí, que están. Nosotros, mirá, nos fuimos juntando, somos amigos de años, casi todos ya profesionales de la Facultad de Ciencias Económicas y estamos viendo que necesitamos que... y la provincia necesita que empecemos a activarnos, que empecemos a juntarnos, a conectarnos, empezar a reflexionar, empezar a juntar conocimientos, ya no solo de la Ciencias Económicas, sino de distintas disciplinas para poder ir encontrando soluciones. Y nosotros decimos soluciones innovadoras, o sea, corramos los límites, pasemos un poco la frontera y encontremos soluciones que nos lleven a encontrar cosas nuevas. ¿Casi como una cooperativa o asociación de profesionales distribuidos en toda la provincia, una cosa así, digamos, para facilitar las cosas? Claro, sí, sí, en verdad lo que se plantean son nodos, el hub es eso, es un nodo de conexión, que plantea un norte, que en este caso es la innovación económica, que es ver cómo desde el territorio, a través de políticas propias del territorio y trabajando con empresarios, con profesionales de, te doy un ejemplo, un municipio, con líderes comunitarios, con autoridades, buscar soluciones, ¿sí?, que hacen a la innovación económica, que hacen a la economía del lugar. Viste que la provincia tiene sus ejes, o sus eslabones productivos, y cada modelo tendría que ser adaptado a ese lugar. Bueno, yo soy de Espinosa José María, contador, egresado a la facultad, y también formamos parte de Avantía, y bueno, o sea, la idea justamente de este grupo surge de, ya venimos trabajando en realidad siempre de militancia universitaria, o sea, y la idea con este proyecto es restablecer los vínculos de todos los contactos, gente, colegas, amigos, algunos que son empresarios ahora, y tratar de llevar desde la ciudad, desde la capital, llevar soluciones a nuestros amigos, o sea, es como, nos estamos manejando en otro ámbito, sería, que siempre, la verdad que tuvimos curiosidad, y bueno, tenemos muchas ganas, y fue un grupo sencillo, humilde, y con ganas de hacer cosas, ¿no? ¿Por qué Avantía? Mirá, el vine es... ¿En su nombre? Claro, Damián Favani es mi nombre, yo vengo en realidad de la provincia de Corrientes, después me vine a estudiar acá, empecé también egresado, graduado de la facultad de Ciencia Económica, contador público, y Avantía hicimos como un... Lo hicimos, algo nuestro, algo muy autóctono, es el concepto de avanzar, avanzar en la idea, avanzar en para dónde vamos, como decían los chicos, nosotros somos del interior, y sabemos que en el interior también hay herramientas, hay gente que necesita que se acerquen a este tipo de políticas, tenemos la suerte de tener una política que es dinámica, y que llega a todos los sectores de misiones, entonces nosotros, teniendo esas herramientas que nos dio la facultad, gracias a Dios, educación pública, y un título que nos permite justamente hoy, capitalizar ese trabajo que necesita la gente de África, y bueno, hacer como una sinergia entre lo que es acá la capital, que se concentra la mayoría del sector profesional, y acercarnos al interior, ese fue nuestro avance, justo con amigos, hay mucha gente acá que vino del interior que son amigos también. ¿De dónde sos? Bueno, mi nombre es Marcelo Snichowski, soy de Apóstoles, también como todos hemos venido del interior, hemos estudiado y nos hemos quedado por acá, o por cuestiones laborales, o por lo que sea, pero quedamos acá, y bueno, retomo un poquito lo que dice Pepe, que un poco es, siempre pensamos, y también nos tocó hacer política en la universidad, y bueno, siempre la idea es, no quedarnos solo en posadas, nosotros que sobre todo venimos del interior, que de algún modo seguimos en contacto con el pueblo, es tratar de decir, bueno, ¿qué hacemos en esta época? ¿qué hacemos como profesionales, como ciudadanos, ¿sí? para empezar a colaborar, ¿sí? o aportar desde lo que sabemos, no solo acá, porque es cierto, uno se afinca, como se dice, en algún lugar, y después terminás cerrando, terminás armando tu termo, como decimos a veces ahí, la idea es trabajar en posadas, pero trabajar también en el interior, y empezar una estafa. ¿También a la yerba? ¿En la facultad? Exactamente. O al que le reclamaban, por lo menos. Buenas noches, yo soy Richa Prochazca, contador público, de Buenau Roca. ¿Tienes venido allá? ¿Estás allá creciendo? Sí, trabajo allá, trabajo acá, este es mi grupo de amigos, que venimos hace muchos años, de la militarización universitaria, como dijeron los chicos, pero lo que hicimos es fortalecer la amistad, y nos mantenemos unidos hace muchos años, trabajando juntos. ¿Qué deberían hacer, digamos, como abatía, viéndolo desde el interior? Claro, tratar, digamos, de unir distintos profesionales, líderes comunitarios, personas que quieran tomar la aposta y llevar adelante, no centralizar, sino distribuir toda la provincia y llevar desde capacidad de acción, el trabajo, llegar al empresariado, a la gente común, a la gente de a pie, digamos, y poder estar, trabajar juntos en estas épocas. digamos? Sí, 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 cumplir las necesidades de la gente, de la gente de la provincia de Misiones, digamos, sí, sí. ¿De dónde sos? ¿Cómo andás, Jorge? Soy Andrés Larrauru, soy de Concepción de la Sierra, sí, laburo y trabajo en la Universidad Nacional de Misiones, y esto es algo parecido a lo que vos hacés, porque soy lo que vos decías al periodismo y hacer un nexo con la información, nosotros queremos hacer un nexo con lo académico, con lo político, con lo innovador, con todos los servicios, sí, que conquistó la provincia durante un montón de años, sí, el parque del conocimiento, sí, el observatorio, Silicon Misiones, los cambios que se vienen haciendo, la innovación en ATM, todos estos cambios que hizo la provincia, ser el gran nexo, con los profesionales, con los emprendedores, no solo de la ciudad de Posada, sino del interior. Agradecemos, sí, tu presencia acá y de todos los medios de comunicación para difundir este tipo de actividades, nosotros todos somos personas del interior, profesionales, que trabajamos en la actividad privada, pública, tenemos este emprendimiento y nos damos una oportunidad en este campo nuevo para seguir avanzando. ¿No es que hay mucha desarticulación entre, digamos, las propuestas que hay? No. Lo que quieren hacer es, promover un mayor círculo, digamos. Te doy un ejemplo, con respecto al 2020, dimos un montón de pasos tecnológicos obligados por la pandemia. No creo que haya desinformación, creo que hace falta llegar más todavía, pero nosotros, las personas, los ciudadanos de la provincia de Misiones, tenemos que dar el paso y nosotros avanzar por ese espacio, por eso Avantia, ¿sí? Nosotros tenemos que llegar a esa información y ser nexo para toda la provincia y para toda la población. Gracias, muy amable. Gracias, Jorge, a ustedes. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge, a ustedes. Gracias, Jorge, a ustedes. ¡Suscríbete!